Me acabo de comprar un reloj. ¿Qué marca? La hora. ¿Qué le dijo un policía a un enano? No lo sé. ¡Alto! Debes mejor orar en inglés. ¿Por qué? Porque en inglés el diablo es débil. ¿Sabías que el uno es el número más estúpido? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. ¿Por qué?